21.58, bienvenidos a La Cornisa. ¿Qué programa tenemos hoy? Tengo una información de último momento, que es deducción e interpretación. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner está desesperada. Y porque está desesperada, amenaza a Macri. ¿Y sabes por qué está desesperada? Porque sabe que va a ser condenada, tarde o temprano, por el mismo delito que se le imputa a Lázaro Báez, el lavado de dinero. Para ser más precisos, está la vierga que maneja mucha información judicial y viene con su libro, El Gran Recaudador K. El primer preso del gobierno anterior, Ricardo Jaime, para ser más precisos, te decía, encubrimiento por lavado de dinero. ¿Cómo lo sé? Esperame un segundito, enseguida te lo voy a contar. Porque hay informaciones de último momento que le preocupan a toda la Argentina. Julio Várola, buenas noches. Buenas noches. Yo sé que vos sos amigo del Papa, que el Papa te engalana con su amistad. Sé que hablan, sé que se escriben. Tuve el 20, hace 12 días estuve con él una hora y pico. ¿Qué le pasa al Papa? ¿Hablo ahora o me lo preguntás después? Decime cortito ahora, pero que todo el mundo quiere saber qué le pasa. Yo creo que eso es una suma de malos entendidos. Donde se han ido, bueno, después vienen las interpretaciones, que hemos comprado un conflicto que no nos corresponde, que no está en él. Él claramente me dijo, conviví con Macri ocho años. Me dice, tuve un roce. Dijo, dos. Pero nunca nos llevamos mal. Hay como un invento de cosas. ¿Dónde termina el delirio? Digo, primero, compramos este Lori Zanatta. ¿Para qué querés muy portagorilas y con lo nuestro sobra? Está bien, pero además de Lori Zanatta, ¿por qué el Papa dice, te devuelvo los 16 millones de dólares por la escuela reculina? Eso es un detalle que está muy mal planteado la forma en que se da. Lo que intenta la Iglesia. El Papa era para el señor Néstor Kirchner el jefe de la oposición, ¿o no? Sí. ¿La Iglesia votó en contra del libro en la provincia de Buenos Aires, o no? Sí. Ahora la quieren hacer kirchnerista. No, pero no es tan sencillo. La seguimos después, pero yo te quiero plantear esto. Para eso viene. 16, dice, devuelvan a 16. Nos quieren comprar, es la lectura. El gobierno de Macri nos quiere comprar. No, fue así. Bueno, ¿después lo hablamos? Sí. Más o menos que no fue así, ¿eh? Bueno. Quiero volver al punto. Quiero volver al punto. La expresidenta tiene mucho miedo de que se la procese por encubrimiento, por lavado de dinero. Y como lo sé, les decía, escuchen bien, ¿eh? Porque es fácil de entender. Pero se los voy a tratar de explicar técnicamente. Porque tanto el fiscal Carlos Rívolo como el juez Claudio Bonadio, que tramitan la causa a los haces, los hauses, trabajan sobre esa hipótesis. La hipótesis de que Cristina pudo haber encubierto el lavado de dinero. En el allanamiento de hace horas a las oficinas de Cristóbal López, vamos a hablar mucho de Cristóbal López, Bonadio y Rívolo parece que encontraron algunas de esas pruebas del encubrimiento por lavado de dinero. Y no solamente el fiscal Rívolo y Claudio Bonadio, el juez que más teme a Cristina, investigan con celeridad para confirmar que la expresidenta puede ser responsable de encubrir lavado de dinero. También lo están haciendo en otra causa, la causa Otesur, el fiscal Gerardo Policita y el juez Ercolini. Ellos también intentan confirmar ese delito, pero en la causa Otesur. Ercolini en especial está trabajando, a mi entender, a buen ritmo, para cumplir, escuchen esto porque es muy importante, con la recomendación escrita que le hicieron para mí los prestigiosos camaristas de la Sala 2, Martín Iruzún, Horacio Catani y Eduardo Fara. Al asignarle la causa Otesur, estos camaristas, la causa que mantenía dormida Daniel Rafecas, ¿te acordás que la cerró con llave, tiró la llave, ocho meses, los documentos todos ahí apilados? Bueno, los camaristas le sugirieron a Ercolini que mientras avanza preste mucha atención tanto al expediente de los auces, recordá que tiene Otesur, como al juicio por la ruta del dinero K, que tiene Casanelo. Y esta sugerencia de los camaristas es la que podría llevar a la expresidenta, eventualmente en el futuro, a la cárcel. ¿Por qué? Porque lo que están afirmando los camaristas de la Sala 2, aún sin decirlo de manera explícita, es que esas tres causas deberán conectarse en algún momento, antes o después del juicio oral. ¿Y qué las conecta? La hipótesis de que Cristina Fernández de Kirchner participó en el proceso de lavar dinero. Omar Laviri, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Se entiende lo que quiero decir? Vos sabés mucho más que yo de esto. Explica claramente. Se investigan causas de lavado de dinero, dinero que entró por empresas a sociedades de la presidenta y su familia, y ahora se tiene que demostrar cómo es el origen delictivo del dinero. Si se determina que es por la obra pública, estaría cerrado el círculo entre quien otorgó la obra pública y quien la recibió, que es la misma persona que metió dinero en sociedades a modo de devolución. Yo no lo podría explicar mejor. Graciela Ocaña, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Está avanzando muy fuerte el cerco contra Cristina Fernández de Kirchner? ¿Compartís? Yo creo que están avanzando distintas causas judiciales que en algunos casos habían estado dormidas, como la ruta del dinero acá durante varios años. Y bueno, y esto creo que obviamente coloca, como bien explicó Laviri, en un circuito las empresas de la presidenta y la obra pública que durante los años de su gobierno se ejecutaron. Bueno, avanzan, aunque todos los días no salgan en los diarios estas informaciones. Pero Cristina lo sabe porque se lo dice a su abogado y por eso está tan preocupada y por eso están agitando. Y ahora te voy a decir cómo están agitando. ¿Y cómo se habría consumado, según las investigaciones judiciales, la participación de Cristina en este delito? Con la confirmación de que ella recibió plata mala vida en formas de pagos de alquileres, de habitaciones, de hoteles, por un lado, en la causa Otesur, y de inmuebles de su propiedad, en la causa Los Auses. ¿Y quiénes le habrían devuelto en forma de retorno coima la plata mala vida? Adiviná. Lázaro Báez y Cristóbal López. Los empresarios que pagaron por los alquileres a Cristina cuando a ambos le sobran propiedades y no tienen necesidad de beneficiar a la funcionaria pública, la primera funcionaria pública, que le facilitó enormes negocios de manera irregular. Yo quiero hacer un mea culpa. Lo quiero compartir con Omar Laviere porque Omar Laviere sabe, yo no tanto. Algunos despistados, como yo, entre otros, creyeron durante un tiempo que para probar que Cristina encubrió el lavado de dinero en los expedientes de Otesur y los Auses, los fiscales y los jueces debían probar que los alquileres eran ficticios. ¿Se entiende lo que quiero decir? A ver, por ejemplo, que cuando llanaron los departamentos, estos estuvieran vacíos. O que se debía demostrar que las habitaciones del Hotel Alto Calafate, por ejemplo, no habían sido ocupadas. Algunos dicen que durante mucho tiempo no habían sido ocupadas y se facturaron igual. Pero ahora, con el rumbo que se le quiere dar a la investigación, esto no importa. Porque ahora está claro que sería suficiente con que los jueces interpreten que se trató de un toma y daca más sencillo y que las evidencias de ese gran toma y daca se pueden recoger de otros expedientes, como la ruta del dinero K. O los que investigan los sobreprecios de la obra pública. O la entrega de concesiones petroleras a Baez y a Cristóbal. O la explotación de casinos sin límites ni control. O la vista gorda que habría hecho la AFIP en asuntos que involucran tanto a Lázaro como a Cristóbal. Y eso es lo que explica la desesperación de Cristina y de su abogado, Carlos Beraldi, a quien le acaban de rechazar el pedido de unificación de la causa a los auses de Ciotesur. ¿Saben por qué? Se la querían quitar a Bonadio. De nuevo, esto explica la desesperación de Cristina, quien ahora mismo, por más que lo nieguen, está encabezando un intento de agitación social para poner en duda la gobernabilidad de su sucesor, Mauricio Macri. Y esto no implica que Macri se mandó muchas macanas desde que asumió hasta ahora. No se trata de la defensa de Macri o de su gestión impecable. ¿Quién le diga cuál fue una de las puntas de lanza? La barbaridad que dijo Guillermo Moreno, el supermacho Guillermo Moreno, en el programa de Mauro Viales. Porque esa barbaridad que dijo y que vos escuchaste seguramente y que ahora te voy a mostrar, no fue espontánea. Voy de nuevo. La barbaridad que dijo no fue espontánea. Escuchá y mirá. No hubo gobierno más brutal que esto en los últimos 70 años que le hayan sacado la comida de la boca a la gente. Videla tiraba a nuestros compañeros vivo al mar. Primero la abría, pero sacar... No, no. Se fueron nazis. No, 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 no. Pero no se metió con el precio de la comida. Porque sabía... No, pero sabía... No, no, pero entendés lo que estoy diciendo. Sí, entiendo. ¿Para qué? Entendés lo que estoy diciendo. Qué inmoral. Qué inmoral y qué perverso que es Moreno. Luis. Perdón. Sí, disculpame. Qué inmoral y qué perverso que es Moreno. Usando a la gente con necesidades que menos tiene para comparar a Macri con Videla. Qué inmoral y qué perverso. Y qué cobarde también. A ver, por si vos no lo entendiste bien, escuchemos de nuevo la barbaridad que dice este compadrito de la Violeta, como decía mi abuela. No hubo gobierno más brutal que esto en los últimos 70 años que le hayan sacado la comida de la boca a la gente. Videla. Tiraban a nuestros compañeros vivos al mar. Primero la abría, ¿viste? Pero sacar... No, no. Se fueron nazis. No, 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 no. Pero no se metió con el precio de la comida. Porque sabía... No, pero sabía... No, no, pero entendés lo que estoy diciendo. Sí, entiendo. Si no, para qué... Qué inmoral, ¿no? Sí, además, bastante burro. Y lo que vos señalás es cierto porque esto lo reiteró posteriormente la televisión pública. Bienvenido sea que en la televisión pública se pueda decir estas cosas. Pero un dato, ¿por qué le digo burro? En el año 76 la inflación superó el 300%. En el año 77 rondó el 200%. Está todo dicho, ¿no? No, no, a ver. De nuevo. Podemos criticar a Macri. Acá lo vamos a criticar, ¿eh? Con Ari, con Julio Barba. Vamos a plantear lo mejor y lo peor de su gobierno. Y tuvo muchos errores. Pero, ¿comprarlo con Videla? ¿O Macri es igual a hambre? Cuando se pasaron los últimos 12 años afanando hasta las canillas, generando inflación, devaluación. No sean caraduras. Moreno, igual que una decena de dirigentes ultra cristinitas que quieren aprovecharse de las necesidades de los que menos tienen para evitar que Macri se consolide y la justicia siga avanzando hasta meter preso a su jefa, sus principales ex colaboradores y también a los empresarios que participaron en el delito de lavado. Porque además de Cristina y Moreno, estos serían los dirigentes a quienes Macri y también la gobernadora María Eugenia Vidal les adjudican intenciones desestabilizadoras. Los quiero nombrar a uno por uno. Bueno, ¿me puedo dar vueltas? ¿Están ahí? ¿Me los mostrás? Bueno, te los voy a ir nombrando. Fernando Espinosa. Ahí está. Fernando Espinosa. ¿Dónde está Espinosa? Ahí está. Ex-intendente de La Matanza. Sí, señor director, ya sé que no, pero ahora no estamos ubicando. Ex-intendente de La Matanza. Está diciendo prácticamente que La Matanza y el conurbano se incendia. Por supuesto que tiene muchas necesidades. Ahora, de la necesidad al incendio y poner un fósforo, hay un milímetro. Fernando Espinosa, míralo. Yo se lo digo en la cara, Fernando Espinosa, cuando quiera usted. Y le explico por qué. No estoy defendiendo al gobierno de Macri. Estoy hablando de ustedes que cuando se incendiaba el país o se estaba por incendiar, se callaba en la boca y ahora quieren poner nafta al fuego. caraduras. Oscar Parrilli, ex-número uno de la AFIES, ¿no? Agencia Federal de Investigaciones. De inteligencia. De inteligencia. Gracias, Omar. De nada, Luis. Yo lo tengo a Omar ahí. Carlos Kunkel. Un revolucionario de café, Carlos Kunkel. De pico. Les dice a los muchachos. Habla con los muchachos y les dice, che, hay que apurarse para que el gobierno de Macri sea peor, ¿eh? Empujémoslo un poquitito para que sea peor. Julio De Vido, ex-superministro de Planificación. Claro, tiene su razón Julio De Vido, ¿no? Está en el horno desde el punto de vista judicial. Aunque, hablando con la vírima, aclaró, che, mirá que tiene fuero De Vido, ¿eh? Lo lamento, pero aunque sea encontrado culpable, no va a ir preso. Aníbal Fernández, ex-jefe de gabinetes. ¿Está por ahí Aníbal Fernández? Casi todos tienen en común problemas con la justicia. Para De Vido y Aníbal Fernández, las malas noticias que vienen son de verdad. Y esto es solo un anticipo. No lo voy a poner a Omar en la incomodidad de decirme que sí o que no, pero él tiene información. El ex-superministro Julio De Vido va a ser procesado en la causa por la compra multimillonaria de vagones chatarras. ¿Se acuerdan, no? Los que compraron en España y Portugal. Por esta investigación está preso el ex-secretario de Transportes Ricardo Jaime. La tramita Ercolini y la va a elevar a juicio oral después del procesamiento de De Vido y otros. Así, De Vido va a sumar, junto con el de la tragedia de once, otro procesamiento. Miren lo que tengo acá. El libro de Omar Lavieri. ¿Lo tenés en la mano, Omar? Sí. Lo vemos por... Ahí está. El gran recaudador, Ricardo Jaime, la cara de la corrupción en la era kirchnerista. Omar vino por eso, entre otras cosas. Yo les recomiendo que lo lean en este libro. ¿Saben por qué? Porque en este libro, que les recomiendo que lo lea al presidente y al ministro de transporte Guillermo Dietrich, se van a encontrar primero con el primer preso del gobierno anterior. ¿Preso por qué, Omar? Por la compra de trenes chatarra en España. Millones de euros gastados en trenes que no funcionaron, que funcionaron muy mal, algunos que no funcionaron y con coimas documentadas. Dos palos euros se llevaron Jaime y su testaferro. La coima está documentada. Hay facturas que indican que se cobraron millones de euros en coimas. ¿Por coimero? Sí, claro, por coimero. Y ya está condenado por coimero. Él admitió haber recibido coimas de Sirigliano y de Otero, dos empresarios a los que debía controlar. Muchachos, discutamos todos sobre el gobierno este que hace seis meses que está. Preso por coimero durante años y años en la mega corrupción que empezó Néstor Kiener y continuó Cristina Fernández de Kiener. Porque lo siguió teniendo como secretario de transportes. Preso por coimero, el primer preso del gobierno anterior. El mismo Ercolini, atención, va a llamar a declaración indagatoria a Cristóbal López y Ricardo Echegaray en la causa oil combustibles. La tienen, ¿no? A Cristóbal lo acusan de haberse apropiado de unos mil millones de dólares. Voy de nuevo. Mil millones de dólares en impuestos. Y también van a llamar a la indagatoria Echegaray por facilitarle ese presunto delito. Por eso está todo el mundo tan preocupado. Porque si esto sigue, el ex número uno de la AFIP sumará otro procesamiento. ¿Cuántos procesamientos, Omar? Ya tiene uno dictado por Bonadio hace unos días. Por revelar secretos fiscales, ¿no? En la causa Prat-Gay. Y López va a quedar todavía más complicado. López. Cristóbal López. ¿Por qué obliga a su empleado, Paco Mármol, a mentir? Si la carta que le envió a Mauricio Macri existe. Lo negó, lo sigue negando. Parece que lo llamaron del gobierno. Che, Paco Mármol, ¿por qué mentís algo que es verdad? Porque qué pocos códigos que tiene el presidente se reveló la carta. No la reveló el presidente Paco Mármol la carta. La carta salió del propio grupo Indalo. ¿Y sabés por qué sé que es verdad la carta? Porque Cristóbal López primero le pidió al presidente que le sacaran de encima un mediador porque le quiere cobrar muchos impuestos. Fabián Pepín Rodríguez Simón. Después le pusieron otro mediador y ese mediador fue el que eligió Cristóbal para darle la carta en la mano. Esa carta extorsiva, impertinente, mezclada con súplicas al presidente. López está cada día más complicado y anunció la venta de parte de casinos y bingos a su socio Ricardo Benedicto. Estamos con Ramón Indart que es un especialista en juego. Ramón, buenas noches. Buenas noches, Luis. La venta ¿es simulada o es verdadera? Y es lo que hoy hablé con gente del gobierno que me dijeron vamos a averiguar de dónde sale esta supuesta cifra. 350 millones es lo que debería pagar Benedicto que es el socio de Cristóbal y va a empezar a quedarse con todo el negocio del juego que tiene el Patagónico. El tema es si la cifra se condice con el negocio porque ahí hay datos que a mí me llaman la atención. Bueno, y si a él le llaman la atención esos datos y a nosotros ¿sabes que nos llaman la atención? ¿Te acordás que cuando empezamos a investigar fuimos a la provincia de Buenos Aires los vimos un desastre igual que los del Hipódromo y los de Puerto Madero. ¿Y saben qué hicimos? Fuimos al casino más grande de Latinoamérica. ¿Adiviná de quién es el casino más grande de Latinoamérica? ¿Adivinente quién es? Cristóbal. De Cristóbal. ¿Saben lo que encontramos en Rosario en el casino más grande de Latinoamérica con cuántas maquinitas traen monedas, Dano? ¿Cuántas? ¿3.000 maquinitas traen monedas? Bueno, primero alrededor villas, miserias el barrio de los monos falta de agua mucha pobreza mucha pobreza calle de tierra el agua del casino sale a borbotones fuente, fuente alrededor del casino ya les vamos a mostrar un hilito de agua pero además sí es una actividad legal ya lo sé me escriben los vingeros ya es una actividad legal sí es la actividad económica que más concentra riqueza para los patrones y pobreza para quienes se meten ahí nos metimos nosotros con la cámara oculta mirá lo que encontramos un anticipo solamente este es el City Center de Rosario se trata del casino más grande de Latinoamérica su dueño es el zar del juego Cristóbal López ¿Quién vive más acá adentro que afuera? ¿Vive más acá adentro que afuera? Prócticamente yo no sé nada ¿Pero mucho hoy? No lo cuento ¿Cuánto gasto hoy? Yo le di a un pepe ¿500? ¿5.000? ¿5.000? ¿500? No, 5.000 se acabó de llamar 5.000 mangos Sí, yo sé que me van a decir che, pero todos los casinos son así en Argentina el otro día me dieron un dato Argentina es el país Latinoamérica que más casino tiene creo que tiene como 170 cuando entró a Latinoamérica creo que hay en total 250 ¿y saben cuándo se produjo este crecimiento enorme? ¿esta barbaridad? ¿adivinen cuándo? Durante la década ganada pero Cristóbal López está embromado y también están embromados exfuncionarios de la presidenta por eso buscan roña y agitación ¿saben por qué? porque las malas noticias para sus ex colaboradores van a seguir esta semana porque esta semana que empieza la jueza María Servini de Cubría le pondría la firma a los procesamientos de los ex jefes de gabinete Jorge Capitanich Juan Manuel Aval Medina y Aníbal Fernández también van a ser procesados los responsables de Fútbol para Todos Gabriel Mariotto y Pablo Paladino estamos orgullosos de que la investigación se haya iniciado con un informe de la cornisa y con una denuncia que presentó Graciela Ocaña para mí una de las tres mujeres políticas argentinas que van y van y van y van contra la corrupción van y van y van y van a pesar de los aprietes que reciben contra la corrupción junto con Margarita Stolviser y por supuesto Elisa Carrió los delitos administración fraudulenta de los fondos públicos de fútbol para todos uso de cheques con descuentos para cometer delitos uso indebido de los camiones Iveco que se usaron como parte del canje de publicidad lo de Iveco si no fuera tan grave es para iba a decir para matarse de risa mirá por favor el informe que preparó Hugo Machiavelli sobre el fútbol para todos uno de los escándalos más grandes de los últimos años y sobre el canje publicitario y los camiones unos chorros mirá A partir de una investigación de la cornisa TV que la diputada Graciela Ocaña transformó en denuncia la justicia evalúa las pruebas por las que los ex jefes de gabinetes y otros funcionarios y miembros de la AFA pueden ser procesados en la causa del fútbol para todos un equipo de investigación de la cornisa TV accedió a los datos y a las pericias que la justicia pudo hacer sobre 59 de los 159 camiones camionetas y utilitarios que fueron distribuidos en todo el país algunas dudas que pueden perjudicar a los ex jefes de gabinetes residen en los contratos firmados por ellos desde febrero del 2011 hasta febrero de 2015 las dudas son las siguientes ¿por qué se firmó un convenio canje con la empresa Iveco? ¿quién estableció que el pago se haga en especies? ¿cómo fue la licitación para elegir a Iveco? ¿por qué la AFA recibió dinero de Iveco si el contrato no lo preveía? ¿cuál fue el criterio de distribución de los utilitarios de Iveco? también se está investigando si la cantidad de unidades se corresponde al valor real de la pauta publicitaria y además ¿por qué en algunos convenios se pagó una parte en efectivo? los investigadores de la causa aseguran que la jefatura de gabinete fue la encargada de firmar los convenios con Iveco con discrecionalidad tanto en la elección de la empresa como en la repartición de las unidades que fueron entregadas a instituciones manejadas por el kirchnerín de los seis convenios celebrados entre la jefatura de gabinete e Iveco Aníbal Fernández firmó tres Aval Medina dos y Jorge Capitanich uno El primer convenio se firmó el 17 de febrero del 2010 por 42 vehículos y el sexto el 27 de febrero del 2015 un día después que Aníbal Fernández asumiera por segunda vez su jefatura de gabinete Bueno Graciela obviamente es la que tiene más información sobre la causa de fútbol para todos que es un a ver vos tirás un hilito de la causa de fútbol para todos y sale un elefante ¿no Graciela? Contame más cosas de las que no se saben Bueno aparecieron ayer a la tarde como 100 camiones más de Iveco que estaban sin rodar ¿Pero cómo aparecieron? 0 kilómetros sí estaban ahí abandonados en un lugar donde tenía aparentemente en la parte del Ministerio de Transporte el área de Randazzo parece que tenía 101 camiones digamos casi sin rodar creo que sin rodar directamente o sea vos fijate que el Estado tomó en canje estos camiones que no necesitaban porque era evidente que no los ha usado y es una verdadera vergüenza y es parte de los delitos que está investigando la justicia y que es esta enorme defraudación que ha sufrido las arcas públicas en el marco del programa de fútbol para todos pero en definitiva también los propios clubes porque la plata que tenían que ir a los clubes fueron a manos de algunos dirigentes fueron a cooperativas a mutuales esos cheques truchos que revolvieron por todo sí bueno son cheques truchos que todos sabemos son las cooperativas de crédito que siempre aparecen en distintas causas de la corrupción y Julio nosotros con Ari después vamos a plantear lo mejor y lo peor de los primeros seis meses del gobierno este gobierno que empezó cometió muchos errores acá hay una función en el gobierno es interventor del SOMO ahora la de González no tenemos problema en plantearlo y plantear muchos errores no digo poco muchos errores ahora se llevaron todos se afanaron hasta las canillas o sea que yo siempre digo que lo escuché cada tragamoneda de Paderno devolvía 80 dólares por día escuchá esto Ramón Indar que esto es un dato tremendo pero me lo contó digo lo escuché ¿a quién? a Néstor digo lo escuché en su momento claramente y lo discutí lo debatí después se lo pregunté a uno digo yo estoy loco me compré un verso no y en la dieron hasta el 2032 siguen perdón ¿y cuántas tragamonedas tiene más largo? son 2600 eso es Palermo de ahí eran las valijas los bolsos los dólares se duplica el juego Perón en el 73 nos prohíbe nos hace votar en contra del juego y votamos en contra se duplica el juego en la época del kirchnerismo o más se duplica más entonces claro yo en algún momento dije que entre la tragamonedas y la soja yo elegía la soja pero no por ser gorila porque la soja era parte de una producción y el juego hace un daño al género tremendo daño ahora vamos dentro de un rato vamos a ver vos no sabés lo que pasa ahí adentro de ese casino bueno yo estuve en Corrientes hace poco ese casino es la foto del kirchnerismo ese el juego y la miseria esa es si ahí está la fotografía es la metáfora de una etapa bueno y para seguir hablando del kirchnerismo y el fútbol para todos el otro que tiene el problema es Aníbal Fernández Aníbal Fernández sabe que se le viene otro procesamiento por la compra indebida de cancha de césped sintético para la asociación argentina de hockey que presidió en simultáneo hay algunas horas de simultaneidad con la jefatura de gabinete ¿saben cuál es la sospecha? se habrían comprado y pagado 23 carpetas cuando solo se llegaron a instalar 3 en las únicas canchas compatibles con los modelos adquiridos ¿entendieron? compraron 23 solamente pudieron poner 3 y Aníbal Fernández tiene otro problema porque ya tiene otro procesamiento en otra causa ¿no? si en la causa cunitas tiene un procesamiento que incluso está confirmado por la sala segunda de la cámara federal o sea que ya creo que está como para elevarlo a juicio oral bueno el ejemplo de cunitas Omar te quiero sumar acá yo leí todo el expediente es el gran ejemplo de cómo primero armaron un negocio para la corrupción y después metieron una excusa porque primero agarraron a 4 o 5 perejiles que no tenían nada que ver con la fabricación de cunitas después fabricaron unas cunitas que no las pudo aprobar el INTI de tan berretas que eran porque había inseguridad para los bebés ¿vos viste ese expediente? sí a ver hay que decirlo era una política social para aplaudir porque darle a los que menos tienen un kit para los recién nacidos para asistir a las madres era fenomenal ahora al lado hicieron un negocio no lo digo yo lo determinó la justicia primero un juez luego la cámara federal hicieron un negocio está direccionada si se me permite esa palabra la licitación hay unos tipos que no tenían no 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 pero aparte hay sobreprecios además hay sobreprecios yo fui y compré el mismo kit en once y pagué la mitad esto lo mismo lo dice la propia sala segunda digamos que reconoce el trabajo que desde mi oficina hicimos en tratar de probar este hecho es una vergüenza y ahora estamos con el tema del plan Argentina sonríe y no estamos hablando de cosas son cosas que tienen que ver con la salud pública de la gente y eso es lo que te indigna porque pagar el doble un programa social bueno es indignante darle una cuna de pésima calidad es indignante o sea no solamente que montaron un negocio sino que nos robaron la plata todo lo mismo que el fútbol para todos sobre la síntesis del kirchnerismo causas nobles profanadas es cierto y a propósito de esto señalar y criticar con fuerza los errores de la política económica de un gobierno que recién empieza seis meses tiene está muy bien nosotros lo hacemos destacar que los argentinos que menos tienen están mal y que los tarifazos y la caída de las ventas y la baja actividad están pegando duro es imprescindible nosotros como periodistas lo primero que tenemos que hacer negar desde que asumió Macri hay más de un millón de nuevos pobres porque los precios le vienen ganando la carrera los salarios porque los trabajadores informales ya no tienen las changas que los hacían sobrevivir negar todo eso sería necio pero una cosa es una crítica fuerte y honesta y otra cosa es intentar convertir a Macri en de la Rúa cuidado algunos quieren convertir a Macri en de la Rúa para achicar el tiempo de regreso de Cristina de hecho hay un alguien con barbita candado que hoy tiró el hashtag Argentina y vuelve Cristina que significa vuelve Cristina y lo volteamos a Macri están demasiado apurados y esto no es un invento mío en el gobierno tiene mucha información sobre el tema y lo dijo en su media lengua premonitaria Carlos Kunkel cuando habló de ayudar a que el tiempo pase más pronto que quiere Kunkel que Macri se vaya para que vuelva Cristina yo creo que antes y ojalá tiene que pasar por por Comodoro Pi por todas las causas que tiene en la justicia Hugo Maquiavelli acercate por favor yo les pido que miren con detenimiento este informe que va a presentar Hugo Maquiavelli y que vamos a conversar con Gladys González pero antes escuchen valga la redundancia esta escucha es una escucha entre Caballo Suárez y un empresario naviero a quien Caballo Suárez está apretando presionando y muy fuerte escuchen no solamente el contenido que está bien puesto sino el tono la intención es una escucha autenticada ante escribano Caballo Suárez apretado o apretando a un empresario naviero escucha lo que quiero que vos me entiendas es que yo te entiendo por más que vos me quieras explicar son tres son los demás dedicarte a otra cosa pero no está fácil que te piso que te digo ¿no? hay cosas hacemos una denuncia donde vos quieres yo con la pastela donde me tengo pero yo porque te voy a hacer una denuncia ¿qué tiene que ver eso? ¿cómo ya está denunciando? no te dejo volver a un remocador a tu barco no te dejo trabajar no, no es que no me dejes trabajar es que hay un conflicto a bordo y yo estoy tratando de solucionarlo cuando vos pagas yo te mando el conflicto yo entiendo lo que vos querés decir de pagar pero para pagar se necesita trabajar y si yo no puedo si yo trabajo la guita te la llevo a vos y la gente no le pagás no es cierto que me la llevo yo yo he pagado y lo puedo demostrar hasta el último centavo no, no mostrás nada es un premio de grado o sea mientras no pagás no te vas a mover Ey Omar Caballo Suárez que nos escribiste una carta para que la leamos después voy a ver si hago una mención completa no la voy a leer con todo el respeto ¿cómo es? primero pagá y después arreglamos ¿a qué se estaba refiriendo señor Omar Caballo Suárez? Maquiavelli buenas noches buenas noches Luis ¿quién es Omar Caballo Suárez? Omar Caballo Suárez es el hombre que maneja exilicatos de la época de Carlos Saúl le dicen el mollano del agua todo lo que funciona lo que anda por los mares y los ríos los maneja él desde la época menemista tiene un procesamiento por entorpecer las vías navegables y además varias denuncias por extorsión a administración fraudulenta y lo acusan de administrar el sindicato para sí mismo bueno el sindicato fue intervenido de hecho por el juez Canicova Corral una de las interventoras la que puso el poder ejecutivo el gobierno Gladys González que está acá con nosotros buenas noches Gladys ya vamos a hablar ¿cuánto hacía que manejaba el SOMU? 27 años está como en el top 10 de los sindicalistas con más tiempo administrando justamente sindicatos después tenemos para mostrarle el top 10 de la cantidad de años que permanecen los sindicalistas en sus cargos son eternos no, no resiste el menor análisis esta es la Argentina del atraso independientemente de cómo se llamen los sindicalistas bueno para que vos sepas la importancia que tiene el SOMU y lo que era y lo que es Caballo Suárez el 90% de lo que Argentina comercia con el mundo Argentina con el mundo entra y sale por el mar por los puertos cuando el sindicato de Suárez el SOMU para o trabaja reglamento se detiene todo el comercio exterior de la Argentina ¿de qué lo acusan a Suárez? lo acusan de extorsión de administración fraudulenta y de manejar un holding de empresas para sí mismo aprovechando los recursos que son muchos unos 220 millones de pesos por año maneja el sindicato de obreros marítimos la defensa de él porque obviamente nos ruimos con sus abogados y demás dicen que es un ataque personal que se quieren quedar con el sindicato y en definitiva un empresario por primera vez muestra y da cuenta de una entrevista telefónica con Suárez ¿tos querés enterarte de lo que pasa en la Argentina de verdad? más allá de lo que gritan cuatro giles o de que un panelista te quiere sacar una palabra u otra mirá este informe esto es lo que pasa en la Argentina de verdad Caballo Suárez el peor de todos apretador extorsionador no te pierdas ni un detalle lo que quiero que vos me entiendas es que yo te entiendo por más que un problema quiera explicar somos demás dedicarte a otra cosa pero no está fácil es que necesito que te digo ¿no? hay cosas hacemos una denuncia donde vos quieras y yo con la pantalla donde me tengo ¿pero yo por qué te voy a hacer una denuncia? ¿qué tiene que ver eso? ¿cómo voy a estar a denunciar? no te dejo volver a los remocadores a tu barco no te dejo trabajar no es que no me dejes trabajar hay un conflicto a bordo y yo estoy tratando de solucionarlo cuando vos pagas yo te mando el conflicto yo entiendo lo que vos querés decir de pagar pero para pagar se necesita trabajar y si yo no puedo si yo trabajo la guita te la llevo a vos y la gente no le pagas no es cierto que me la llevo yo yo he pagado y lo puedo demostrar hasta el último centavo no te mostrás nada es un premio de la gobernación mientras no pagas no te vas a mover esta es una escucha de una conversación telefónica entre el ex secretario general del sindicato de obreros marítimos unidos Omar Caballo Suárez y un empresario naviero el empresario se llama Máximo Padilla y va a presentar este audio autenticado por un escribano ante la justicia como una de las evidencias de los aprietes y la extorsión que dice haber sufrido por parte de Suárez Padilla asegura que Caballo Suárez se quería quedar con su empresa a cambio de protección la primera vez que yo tuve un acercamiento con ellos lo tuve a través de un abogado del gremio y me pidió el 51% de todas las compañías que yo represento a cambio de nada o sea le querían sacar la mitad o digamos pedir la mitad 51% de sus empresas y que le daban nada protección Omar Caballo Suárez es el sindicalista preferido de la expresidenta Cristina Fernández Gracias Suárez del sindicato del Somu que a veces nos peleamos porque me hace cada lío por ahí pero bueno pero yo lo quiero mucho igual Caballo Suárez tomó el Somu en 1989 ayudado por militares carapintadas y ex represores en 1992 ganó su primera elección fue oficialista de todos los gobiernos Suárez es jacta de su buena relación con el Papa Francisco rústico y prepotente el Caballo manejó el sindicato durante 27 años mientras se construyó un hotel y una casa flotante en Montecaseros provincia de Corrientes el que parece ser su lugar en el mundo Suárez fue acusado en 2013 de robar materiales de la isla de Marchi para la construcción del hotel en Montecaseros al que le puso el nombre de su madre Belinda Caballo edificó el hotel no para Somu sino para sí mismo el señor Enrico Mar Suárez es accionista de una única sociedad que no tiene vinculación alguna con la actividad marítima ¿cuál es? Elite Viajes con esa armó su casa en Corrientes Elite Viajes es propietaria de un inmueble es una una sociedad privada tiene un inmueble en donde él vive y tiene otro inmueble en Viajes esos son los únicos inmuebles que se le puede adjudicar a una sociedad a la cual el señor Enrique Mar Suárez es propietario las primeras denuncias contra el caballo Suárez se presentaron en 2012 fueron impulsadas por los propios trabajadores del Somu pero la primavera de Suárez empezó a marchitarse en noviembre de 2014 cuando un grupo disidente del propio sindicato lo denunció por administración fraudulenta y por haber generado un holding de empresas facturando a beneficio propio en representación del Somu Esta es la denuncia Esta es la denuncia y acá tenemos las primeras cuatro empresas que descubrimos en septiembre del 2015 yo me presento a dar testimonial ante el juez Canicova Corral y ahí vuelvo a denunciar otras siete empresas más que podrían llegar a ser nueve más así que estaríamos hablando de un holding entre 11 y 13 empresas Caballo Suárez no se quedó quieto y llamó a elecciones anticipadas en octubre del año pasado sin embargo la convocatoria fue rechazada por el Ministerio de Trabajo Él lo primero que hace es adelantar las elecciones él quería elecciones en un tiempo que no estaban que no era el momento que se tenían que llamar para asegurarse en el poder El año pasado tanto Alejandro Giorgi exsecretario de Medio Ambiente del SOMU como Luis José Clemente exsecretario de Turismo del Sindicato ampliaron la denuncia contra Caballo Suárez lo hicieron al presentarse como querellantes en una causa que había iniciado antes la empresa Marítima Meridian por extorsión y entorpecimiento de las vías navegables con los papeles en la mano pidieron y obtuvieron la intervención del gremio y el desplazamiento de Suárez como secretario general nosotros lo denunciamos en noviembre del 2014 por administración fraudulenta porque descubrimos una serie de empresas que teóricamente eran del gremio y que él se las apoderó para provecho propio se lo permite el estatuto pero a nombre del gremio no a nombre de tercero ni de dirigentes sindicales por este delito fue procesado Omar el Caballo Suárez se los procesó tanto a él como a dos personas más por hechos supuestos de entorpecimiento de la navegación que no responden más que a hechos de lucha sindical son hechos que se evocaron o que se dieron en el marco de luchas gremiales en defensa de los derechos de los trabajadores fueron luchas tanto con empresas por cuestiones gremiales sindicales para mejorar los salarios como en el marco o en marcado fueron hechos marcados en la campaña contra las banderas de conveniencia máximo padilla es uno de los empresarios navieros más importantes de la argentina es el dueño de la empresa petrotank y por primera vez se animó a dar la cara ante el equipo de investigaciones de la cornesa tv las denuncias de padilla contra caballo suárez son gravísimas una patota del somu se subió a bordo a intimidar a la gente una patota si 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 así tal cual a intimidar a la gente a uno por uno diciéndole yo sé donde vos vivís yo sé esto yo sé aquello y son peligrosos porque vos ves que se suben y no es que te dicen bajate por favor este los intimidan les dan les hacen dar miedo y la gente cuando tiene miedo se paraliza en febrero de este año el juez Rodolfo Canicova Corral decidió intervenir el somu e investigar a caballo suárez rigoberto suárez y otros por extorsión defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita ¿era violento? si era muy violento es más uno de los graves problemas que nosotros hemos encontrado son la cantidad de muertos que tiene el somu ¿cómo? la cantidad de muertos que tiene el somu tiene tres causas armadas este que son importantes y yo pienso armar esta cuarta causa que creo que va a ser la que va a sellar su su final lo que ha pasado con el somu lo que ha pasado con el avance del caballo suárez amparado por políticamente es realmente vergonzoso pero yo escuché o vi mal pero habló de la cantidad de muertos que tiene el somu claro por ejemplo en Mar del Plato hubo un muerto en una disputa del sindicato de marineros de ese lugar que no querían adecuarse en un convenio con el somu ahí hubo un muerto y hay otras situaciones también de esa magnitud gracias por venir ¿qué pasa en el somu? bueno hoy está intervenido y todo esto que mostrabas es tal cual así lo hemos visto está intervenido el sindicato la mutual la fundación dos empresas San Jorge Marítimo y Malonot y por otro lado con otra intervención la obra social lo que pasa es vos en todo tu informe hablabas de sobreprecios hablabas de administración fraudulenta asociación ilícita eso es lo que estamos investigando y eso es lo que se está viendo y además esto la extorsión el apriete esto que vos escuchabas ¿por qué las empresas están intervenidas de nuevo? sí a ver esto es así hay un tema que es muy importante que es el negociado que hacía Suárez cuando empezaron a importarse el gas ¿con quién? a ver acá toda la actuación del somu desde lo que se vio hasta lo que yo te voy a contar es obvio que tenía la anuencia del ex gobierno nacional en el 2008 cuando se empieza a importar el gas en esto el ministerio de planificación debido Narsa YPF trae buques extranjeros con el gas hay un decreto que dice que esos buques tienen que ser tripulados por argentinos y el caballo dice yo no tengo tripulantes para embarcar en esos buques te voy a permitir que vos operes en todo el periodo invernal pero a cambio me tenés que dar una suma exacta por la tripulación por tripulación que nunca embarcó es un delito es un delito y además es un fraude al estado y al sindicato ¿por qué al estado? porque el estado termina pagando el doble del costo porque paga dos veces la tripulación obviamente la empresa ¿a quién le traslada ese costo? al estado nacional que compraba el gas que importaba el gas y por otro lado al sindicato porque él decía que esto era para capacitar a los trabajadores para que en el futuro embarcaran futuro que nunca llegó porque pasaron los años y los trabajadores nunca subieron y ese dinero en vez de ir al somu iba a San Jorge Marítima que es la empresa que nosotros hoy estamos interviniendo ¿y por qué le intervenimos? ¿qué de Caballo Suárez? en realidad la empresa tiene un 20% que es desde el 2010 el somu es el accionista y el 80% de personas que no tienen nada que ver con el sindicato un segundito ¿por qué le dicen Caballo Ari? porque primero atropella y después habla ¿vos sabés por ejemplo que en su momento primero atropella y después habla? sí, sí pues es que en su momento él hablando de Francisco dijo el Papa Francisco quiere que yo siga cuatro años más a cargo del somu ¿vos sabés cómo él llegó a hacerse cargo del somu? con los carapintados pero muy pesados Carlos Indio Castillo responsable de la noche de los lápices y un tal Osvaldo Paqui Forese que es el que está imputado por el secuestro de Selmar Michelini esos son los amiguitos del caballo perdón Julio no es para vos pero otra vez el Papa ahí en el medio de la foto con el Caballo Suárez ¿quién le hace el casting al Papa? perdón ni el Papa ni yo ni nadie nos hacemos cargo de lo que hacen los amigos si vos conocías dos mil hay de todo recién me hablabas de un tipo que yo conocía digo esto es parte de la vida humana a cuantos de nosotros yo creo que la relación del caballo yo tengo una vieja relación con su santidad vengo de estar un horípico con él pero bueno le decís Julio no te muestre con los amigos o determinados amigos en algunos casos Guillermo Moreno Ebe Bonafini puede ser piadoso en el caso de Ebe en el caso de Guillermo a ver yo soy el primero del Salvador que entra a guardia guardia de hierro lo que era digamos siempre fue un sacerdote que se ocupaba de sus fieles fueran de guardia de los montos de lo que cuernos fuera por eso yo digo es decir Ran Reim que es un docente de Tel Aviv hace un estudio sobre la relación entre Perón y los judíos que es una maravilla y nosotros tomamos el chanta este del oro sanata que dice la misma pavada que dicen los gorilas nosotros necesitamos salir de la pelea con el Papa porque si ¿no se mete un poco el Papa en la pelea? no yo creo que el problema nuestro es que salimos de la pelea con Cristina la grieta era Cristina y ahora inventamos una grieta nosotros yo soy peronista y católico y voté a Macri y lo volvería a votar me rompe la paciencia ahora vos al principio el programa desmentiste a Luis que me parece y no voy a ser secuente sino que coincido estaba haciendo un análisis que parece real y vos lo cuestionas quiero saber por qué vos decís si a Macri le dicen de escolas ocurren te devuelvo la plata de escolas ocurren y le piden el dinero y Macri lo manda porque le adjudican a Macri que quiere comprar una amistad con el Papa no primero que no yo hablo con Santidad y me dice con Mauricio te lo dije recién bueno en ocho años nunca tuve Rosario pero por qué le devuelve los 16 millones de pesos perdón perdón y Mauricio dice la relación con el Papa va a ser a través de Cancillería ahí ya cuando si yo digo mi relación con vos es a través de mi secretaria tomé distancia con vos eso es una grosería de Macri es una grosería Macri y Mauricio a ver yo te digo como tipo que jugó a favor del macrismo te digo el maltrato del del pro es universal no te saludan ni te invitan a tomar un café vos laburás gratis digo el destrato del pro no es a su santidad yo lo sufro en carne y lo trató el Papa es el oficio de ellos nacieron ricos saludan poco digo claro sí como es repetilo se me acaba de ocurrir nacieron ricos saludan poco pero siempre te miran con esa distancia te invitan a comer y te dan poco siempre son ricos ahora este yo hablo con el Papa y lo que él me plantea es la operación aparece el teñido de Durán Barba que vos viste que si vos te teñís te va para adentro y se te engrasa el cerebro y larga larga la historia de esta que el Papa no tiene voto cuando el Papa había jugado acá desde el principio y había jugado a Bergoglio en contra de Néstor Néstor manda a escribir el libro del perrito o no pero es que escribe un libro digo toda esa historia el perrito contra el Papa claro eso es toda una historia ahora lo damos vuelta somos el único país del mundo que Dios nos regala un Papa y lo usamos para agarrotearlo entre nosotros aparece Luis Alberto Romero que cada tanto escribe artículo acuerdo se refiere a la humillación de Canosa no sé si alguno de ustedes leyó este bolazo batió el récord ¿la humillación de Viviana Canosa? no no ¿de qué Canosa? de los 7 años mil bueno de la iglesia y el Papa qué sé yo hay una mezcla si estuvo con Vicky y Hipólita y el Papa se me mezcla todo cada uno digo tenemos esta pasión por si viviera en buena Europa entonces estaríamos acordándonos de las agresiones de la última guerra vos te agarrás el muro de Berlín el odio que había entre Oriente y Occidente no te pusieron un mudo nosotros sacamos todos los días un odio nuevo yo te digo la guerra entre el Papa y lo que hoy se está planteando no nos sirve para nada necesitamos salir de ello yo quiero que Macri vaya a ver al Papa y que el año que viene después de las elecciones todos podamos recibir al Papa que nos dio la iglesia está bueno gracias Julio no te me vayas todavía que tenemos que discutir lo mejor y lo mejor de los seis meses hoy lo mejor y lo peor lo mejor y lo peor que dije lo peor y lo peor lo mejor y lo mejor bueno ahora dijimos lo peor y lo peor por la duda si no sos macrista si no sos generista demasiado panelista y poca reflexión vuelvo Caballo Suárez me ponés Hugo Machiavelli o lo ponemos ahora ese sueltito de los sindicalistas hablando de un entente entre Caballo Suárez el peor de todo el favorito de Cristina y entiendo que Julio De Vido lo tenemos explícamelo en un segundo bueno lo que dice este empresario que se anima a hablar recordemos que para hacer esta nota mucha gente no quería hablar información en off tenían miedo en este caso se anima a hablar y cuenta que el Caballo Suárez en realidad trabajaba para la empresa que administraba De Vido la de energía escuchen esto porque es una denuncia grave mira el SOMU tiene 13.000 afiliados y administra fondos por 220 millones de pesos anuales los interventores y los peritos que lo investigan sospechan que Suárez trabajaba en combinación con Cristóbal López y el ex superministro Julio De Vido nos llegó la información cuando viajaron juntos en el avión Cristóbal López el socio de López Suárez y otro dirigente sindical más que viajaron en su avión particular que fueron a ver unas tierras en el sur pero eso está contra todo en la causa en la causa judicial ¿tierras para comprar? ¿tierras para comprar? sí, que son las que nosotros decimos que no están a nombre del SOMU sino que están a nombre de dirigentes sindicales y no del SOMU durante muchos años la contratación de combustibles para el aprovisionamiento de las usinas eléctricas dependía de la cartera de él el ministro De Vido en el año 2009 hubieron dos empresas una la mía que fueron de alguna forma coercionadas para arrendarle uno de los buques a una empresa del caballo Suárez que es Naviera San Jorge entonces yo le paso el barco a él él lo único que hizo es sobrecargar la facturación y eso es lo que cobraba Camesa ¿y Camesa de quién dependía? de Julio De Vido yo calculo que supongamos como un número muy bajo dos mil dólares por día le debe haber significado a lo largo de los cinco meses que contrató los dos barcos más o menos un millón y pico de dólares bueno también hablamos con el abogado de caballo Suárez quizá no podamos poner el audio el video porque no tenemos tiempo pero hacemos un resumen de lo que dijo así cierro con Gladys dice que reconoce el procesamiento pero por supuesto dice que van a apelar ese procesamiento por entorpecer las vías navegables y por supuesto dicen que la malversación de fondo la administración fraudulenta las extorsiones y el enriquecimiento ilícito son denuncias que no van a prosperar y que se quieren quedar con el sindicato que bien administró Suárez eso dice la entrevista que hicimos con el abogado de caballo Suárez la ponemos en nuestras redes sociales de la cornisa porque la hicimos y no queremos faltar al respeto de la gente igual que la carta que nos mandó caballo Suárez la vamos a poner en nuestras redes sociales para no ocultar la información Gladys ¿qué pasa? nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque hay que terminar con esta mafia sindical que además no es solamente la vida interna de un sindicato ustedes lo mostraron bien esto afecta a la gente esto afecta al costo del transporte afecta al costo de los combustibles al costo del gas uno puede dar muchas cifras yo te puedo decir lo que estamos viendo hasta ahora 2010-2011 con la operación del gas importado 5 millones de dólares que fueron a parar esta empresa fantasma pero recién empezamos en realidad porque son muchos los años son muchas las cosas sobre precios y acá son muchas las empresas y no solamente las empresas sino también los marineros que lo denuncian por extorsión y por además vender a los trabajadores un mensaje amable y cordial al juez de la causa Canicova Corral que intervino el sindicato no vaya a ser cosa que ahora vuelva para atrás Canicova Corral lo está mirando todo el mundo nosotros también por supuesto que somos periodistas no vaya a ser cosa que en el medio de tanto revoleo intervención millones para un lado para el otro esta causa termina en la nada doctor Canicova Corral yo he hablado varias veces con usted no tengo ningún problema personal con usted pero por supuesto que vamos a estar muy atentos para ver cómo sigue usted la causa la obra social que ahí parece que están los millones y todo lo que tiene que ver con la extorsión y con lo que acaba de decir este empresario espero yo no soy ni fiscal ni juez pero espero que lo cite este empresario y que le pida la escucha autenticada ante un escribano realmente lo espero les quiero mostrar un cuadro me lo preparan porque quiero hablar de eso con Graciela que fue una de las primeras que se enfrentó a los sindicatos con mucha valentía sindicalistas eternos es información pública es sencilla la tenemos Alejandro Sardinas la podemos mostrar bueno ahí está sindicalistas eternos ahí lo tienen Omar Viviani Luis Barrio Nuevo Valdacini Omar Caballo Suárez Hueso Campo Amadeo Genta ¿Quién es el que está los dos mayores Pereira Hugo Moyano Cavalieri Omar Daer y tengo dos ahí que no los puedo ver pero tenemos el gráfico de los años que permaneces en sus cargos como secretarios generales a ver empecemos desde Caballo Suárez de menor a mayor claro porque Caballo Suárez tiene 27 años junto con Hugo Moyano y están digamos dentro del top 10 Repetime Caballo Suárez Omar Caballo Suárez hasta que fue intervenido 27 años al frente del sindicato seguimos lo mismo con Hugo Moyano uno maneja el agua el otro maneja el transporte terrestre o por las rutas ¿cuánto? 27 años 27 ningún problema personal como Moyano pero yo recomendaría que escuche a su hijo Facundo democracia sindical dejémosle lugar a los más nuevos hagamos elecciones libres dentro de los sindicatos por favor Armando Cavalieri que maneja el sindicato de comercio lo sigue con 28 años después Carlos Hueso Campo el gremio Sanidad con 29 años de ahí para arriba ¿no? seguimos con Rodolfo Daer de la alimentación 29 años Luis Barrio Nuevo gastronómico 29 años Guillermo Pereira Petroleros 30 años son eternos Amadeo Genta Municipales de la ciudad 31 años ahí está pega un salto después al último que es Baldassini pero antes está Jorge Omar Viviani de Taxista con 31 años y por supuesto Baldassini del Correo 51 años gracias a Chequeado.com que hizo el raconto y que nosotros lo pusimos en el aire Graciela ¿me lo explicás esto? esto es un problema grave para el país digo yo no es personal esto ¿democracia sindical muchachos? es parte de los cambios institucionales que tenemos que discutir en la Argentina una nueva ley sindical terminar con los cargos eternos para los políticos para los sindicalistas esto tiene que avanzar en la Argentina porque también la renovación va a implicar los cambios va a implicar distintas miradas va a implicar que los sindicatos y las obras sociales no terminen siendo manejados como en el caso que estaba comentando Gladys y vos sabés bien que yo he denunciado otros entre ellos camioneros como empresas familiares entonces no puede ser que la plata de la gente de los trabajadores se baje al bolsillo de los dirigentes sindicales una última pregunta Graciela en este tema ¿vas a ser parte de la comisión normalizadora para solucionar el gran negociado que es el fútbol hoy y el gran desastre administrativo y organizativo? bueno no hay ninguna comisión por el momento normalizadora lo que si yo espero es que la causa del fútbol para todos avance porque creo que ahí hay mucha malversación pero como la AFA que fue partícipe de esa malversación junto a la jefatura de gabinete del gobierno de Cristina Fernández creo que también hay todo unos negociados dentro de la AFA que tiene que terminar porque si la plata del fútbol que es un espectáculo y que genera un montón de recursos en el mundo en la Argentina va al bolsillo de algunos vivos de siempre no va a los clubes que tienen que cumplir una función social y que hoy están cada vez más endeudados y en persituación ojalá que interese la comisión normalizadora Graciela gracias enseguida la seguimos con Graciela y con toda la mesa que está acá muy atenta y enseguida Javier Moso buenas noches acercate por favor les vamos a presentar este informe de el casino más grande de Latinoamérica ¿de quién es? de Cristóbal López pero antes déjenme decirle dos o tres cositas que son en el fondo personales la primera agradecido a las autoridades de Radio de la Red Agustín Vila me acaba de escribir a partir de mañana empezamos un nuevo desafío de 9 a 12 en la segunda mañana vamos a hacer el programa con todo el equipazo que tenemos siempre yo le prometo dos o tres cositas que no voy a mentir nunca a sabiendas por lo menos que no voy a faltar nunca excepto que tenga algún problema muy grave y que todos especialmente los que no piensen como nosotros van a tener su participación de 9 a 12 en la red porque cambian un poco las tardes y la mañana de la red pero la radio sigue con la potencia siempre así que lo agradezco lo segundo acabo de leer un libro de Alfredo Leuco y Diego Leuco Cuidate Changuito confesiones de padre e hijo una hablando de confesiones una breve confesión como tiene 200 páginas yo pensé que era un libro bueno, chiquito yo los quiero son mis grandes amigos bueno, sobre todo el padre casi oportunista y cuando empecé a leerlo no hice más que emocionarme mucho, mucho la relación que tienen de padre e hijo este libro es una joya yo soy duro para lagrimear pero a mí me hizo llorar y mucho yo agradezco la mención la enorme demasiada gran mención que hicieron en el libro con mi persona y una tercera cosa otro gran amigo Jorge Fernández Díaz acaba de ser nombrado miembro de número de la Academia de Letras voy a poder decir que tengo un amigo entrañable de muchos años que es miembro de número de la Academia de Letras en el sillón que ocupaba nada más y nada menos que Alberti pero ahora nos ocupan otras cosas ¿qué nos ocupa? el casino más grande de Latinoamérica ¿de quién es? de Cristóbal López Javier Bosso buenas noches ¿cómo estás Luis? buenas noches exactamente tenemos la avenida más larga tenemos la avenida más ancha y por ende tenemos el casino más grande de Latinoamérica 500.000 personas lo visitan por mes todos los meses obviamente y tiene una capacidad para 15.000 personas ¿cuántas máquinas tragamonedas? 3.000 bueno miren esto por primera vez entramos en ese enorme casino alrededor pobreza el casino lleno de agua y de confort alrededor gotitas de agua para la gente que está por ahí los monos gente adicta obviamente porque el casino lo invita es imperdible este informe miralo este es el city center de Rosario se trata del casino más grande de Latinoamérica en sus tres niveles hay 3.000 tragamonedas 80 mesas de juego para punto y banca ruleta y blackjack un salón poker room para 250 jugadores mesas de bingo para 300 personas y un área VIP de juego para 200 personas con acceso independiente su dueño es el zar del juego Cristóbal López obtuvo la concesión del enorme casino en 2006 el fallecido gobernador peronista Jorge Obeid le otorgó la concesión por 30 años Cristóbal terminó de construirlo un año y medio después de lo acordado en el pliego decía específicamente que si la obra terminaba más tarde de lo previsto tenía que pagar una multa el ex gobernador Hermes Biner decidió condonar una deuda que hace 7 años atrás era de 20 millones de pesos esa multa hoy actualizada sería un monto realmente importante y ponerle cerca de los 100 tendría que estar City Center se construyó en la zona sur el lugar más humilde de Rosario desafortunadamente gana la licitación la empresa de Cristóbal López con una localización en una zona que realmente necesita mucho desde lo social y se trató de justificar esta localización diciendo que el casino iba a traer progreso a la zona y no no fue lamentablemente así fue todo lo contrario porque mucha gente humilde se gasta su sueldo su plan social su pensión o su jubilación completa comprobado totalmente sí absolutamente la cantidad de gente humilde que viene acá a este casino le juega mucho cuando cobra viene a jugar la gente la gente viene a tratar de salvarse sí pero se unió más ese ese es el denominador común de los que van a jugar a lo mejor 100 pesos por día salvarse la mayor parte del público que va a hacer apuestas es el público del barrio como bien decías es la zona más humilde de la ciudad el 50% de los habitantes de toda la zona sur concurren asiduamente al casino todas las salas de este complejo están atiborradas de adultos mayores a estas dos mujeres no les resulta sencillo bajarse del auto pero es más fuerte el deseo de entrar a jugar te ayudo señora puede mirá a esta otra mujer sentada en su silla de ruedas apostando en las máquinas tragamonedas estas salas no tienen ventanas por donde debería ingresar luz natural el ruido siempre es ensordecedor aquí se derrochan horas de vida usted viene muy seguido a jugar vive más acá adentro que afuera y su señora no le extraña que usted está acá todos los días ella está arriba ella está arriba cuentan de que han encontrado personas que se suicidaron que se quitaron la vida en los baños del city center porque fueron a apostar tal vez todos los ahorros que tenían creyendo que los iban a poder duplicar perdieron todo y terminan quitándose la vida por temor a volver cómo es tratado acá en la provincia o en particular en rosario la ludopatía es muy por arriba solamente alguna inscripción debajo de algún folleto que dice que jugar compulsivamente es perjudicial para la salud allá en buenos aires está el casino puerto madero y el hipódromo pero tampoco paga nada como sucede en los barcos de puerto madero y el hipódromo de buenos aires cristóbal siempre quiso que este casino funcionara las 24 horas del día en febrero del 2013 city center ingresa una nota pidiendo abrir las 24 horas algunos concejales dijeron no no a ver con esto paremos y hubo concejales de distintas bancadas que dijeron no además consiguieron cobrarle un porcentaje fijo de las entradas vendidas para subsidiar el transporte urbano el jueves pasado nosotros aprobamos una ordenanza en donde se cobra por factor ocupacional se calcula que entran aproximadamente 500 mil personas por mes hola, ¿qué tal? ¿para entrar o para entrar al casino? ¿cuánto es? en el 2015 el city center pagó de canon 344 millones de pesos el 20,5% de sus ganancias es el mismo porcentaje que paga el casino flotante de puerto madero un 10% menos de lo que abona el hipódromo y la mitad de lo que tributan los bingos en la provincia de buenos aires city center paga 3 millones mensuales en peso en moneda argentina y después también tiene un tipo de canon podríamos decir en lo que respecta a mesas de paño que es en dólares algo más de 2.000 dólares y más algo así entre 1.000 y 2.000 euros después está el tema de las máquinas tragamonedas que esto tiene un porcentaje por el juego realizado por la cantidad de apuestas realizadas que es un 20,5% Lotería de Santa Fe controla el casino de dos maneras puntualmente en el casino de la ciudad de Rosario, en el city center el control se hace online en lo que respecta a las máquinas tragamonedas y también hay un control en presencia un control personas físicas que son empleados de la Lotería de Santa Fe que hacen auditorías a tiempo completo ¿Tiene mucho hoy? ¿No lo cuento? ¿Cuánto gasto hoy? ¿Dónde está un tete? ¿500? ¿5.000? ¿5.000? Bueno, ya viste lo que hay adentro y cómo se mueve y cómo obligan a apostar compulsivamente en el casino más grande de Latinoamérica el casino de Cristóbal López por ahí teníamos unas imágenes, ¿no? de dónde estaba exactamente ¿Me las mostrás, por favor? ¿Qué es esto? Acá tenemos el casino, mirá Este es Google, ¿no? Este es el complejo, el Street View, exactamente este es el complejo que abarca 135.000 metros cuadrados porque no tenemos que olvidar que hay un hotel 5 estrellas también pegado ¿Y ese muñequito que se mueve por ahí? Este es el muñequito, obviamente, que está parado en lo que es el complejo y esto es el barrio La Granada que es muy humilde donde faltan esencialmente todos los servicios ¿Este es el barrio? Este es el barrio, esta es la parte de atrás del casino lo que veíamos ahí y acá enfrente, este es el barrio La Granada este es el barrio que manejan desde hace años los monos Bueno, las otras víctimas del juego los que no tienen el agua suficiente los vendedores, que como la gente juega y se gasta toda la vida ahí cada vez venden menos las otras víctimas del juego breve pero contundente informe el juego, una porquería Estamos en el barrio La Granada aquí en la ciudad de Rosario Este es el lugar de la familia Cantero Fijate la canchita abandonada y la foto allá, el mural de uno de los integrantes del clan ¿Y dónde está el City Center de Rosario? A nada más ni nada menos que 200 metros Fijate lo que es Este barrio es uno de los más humildes de Rosario Como se puede ver el casino City Center está allí pegado al bastión de los monos la banda narco más temida de la ciudad Cuando cae el sol la zona se torna muy peligrosa para quienes salen de apostar ¿Ustedes perdieron? Sí, como la guerra Fijate cuando salen ¿Por qué? Sí, porque acá roban y acá no Estos barrios que rodean al City Center tienen un gravísimo problema No tienen agua corriente Sin embargo en el casino de Cristóbal el agua no falta La zona sur de Rosario y Villa Gobernador Galvez siguen teniendo tremendos problemas de provisión de agua potable Entonces, ¿qué hizo el City Center? Compró una planta de osmosis inversa genera su propia agua de pozo Hay un hotel que se está construyendo frente al casino que desde hace años no puede ser habilitado porque Agua Santa Fecinas no le garantiza la provisión de agua potable Y todos los barrios de alrededor del casino tienen tremendos problemas de agua potable Estamos a 400 metros en diagonal al City Center al casino de Rosario Exacto, sí, sí El casino de Rosario tiene agua y ustedes tienen muchísimos problemas para tener agua No, no, no no tenemos Directamente Directamente no tenemos Lo que sale de agua es simplemente un chorrito finito que no alcanza para nada Ya teníamos problemas antes de que llegara el casino Sí Después que llegó el casino el problema se agravó ¿Por qué? Y el consumo que debe tener debe ser gigante, gigantesco Ven y Sergio fíjate mirá lo que es esto Las aguas acá no corren Mirá lo que es la cantidad de agua estancada que hay Pero esto no es lo peor Lo peor es que cuando llueve entran por las cañerías y entran a las cañerías de las casas Fíjate No tenemos nada de agua durante toda la mañana y en verano durante todo el día solamente a la noche tenemos agua ¿En verano? En verano solamente a la noche Fundamental el agua en verano ustedes tienen de noche Directamente no tenemos agua acá ni en la cocina tenemos cada vez menos agua desde cuando vino al casino ¿Menos agua? Menos Menos agua ¿Para los empresarios y demás el agua existe? Para los pobres no Pero creo que más la boleta la pagamos somos nosotros Los vecinos no son las únicas víctimas Las ventas de los comerciantes de la zona cayeron abruptamente desde su instalación en el 2009 Los casinos que tanta pobreza generan Ramón Hintat hacemos un cierre de esto Dale Esta parte del City Center es uno de los tantos que él empezó a vender a su socio Ricardo Benedicto ese 30% que es City Center Neuquén en Estados Unidos y algunos bingos en el conurbano Como dijiste 350 millones de pesos que llama la atención la cifra Primero porque Benedicto muchos me dicen no sabemos si tiene esa plata líquida y en segundo lugar en el negocio del juego lo que hablé con la competencia de Cristóbal y me dijeron agradecidos porque entonces los medios van a dejar hablar del juego Bienvenido sea Gracias Ramón A vos Omar Lavieri ¿Por qué hay que leer este libro El gran recaudador? ¿Por qué lo tienen que leer Macri especialmente y el ministro de transporte Dietrich? Primero Ricardo Jaime es la muestra de un esquema de recaudación y corrupción que reinó en el kirchnerismo Está condenado por coimero Coimero confeso dijo soy coimero levantó la mano está condenado por corrupción seguida de muerte que es la tragedia de once y Mauricio Macri y el ministro Guillermo Dietrich deberían leer este libro porque uno de los que los coimió y uno de los que Jaime admitió que lo había coimiado se llama Néstor Otero es el amo y señor de la terminal de ómnibus de retiro que todos conocemos ya Macri le dio de manera si querés amañada la terminal de Soldati del sur cuando estaba en la ciudad y ahora todo el mundo dice que va a recibir va a ganar de nuevo la licitación por retiro léanlo porque el tipo coimeaba Jaime sepan si le dan la terminal de retiro le estarían dando un negocio a un corrupto enseguida volvemos Ari tenemos que ir a un corte pero decime para vos una y una una y una solamente lo mejor y lo peor del gobierno de Macri para vos bueno es muy difícil una y una realmente después la seguimos la seguimos después pero por ejemplo haber levantado el cepo y el tema del tarifazo un manejo muy desprolijo una y una por ahora después lo charlamos con Julio y con Gladys González hay tenemos un videito ojalá que tengamos tiempo de ponerlo o Jarvide enseñando como sus perros toman champán y bueno no lo tenés que ver no tengo que contar enseguida bueno agradecer primero a América que nos deja pasar unos segunditos ya viene Alejandro Fantino con un mano a mano con Elisa Carrió imperdible seguramente lo mejor y lo peor del gobierno de Macri preparame el videito Jarvide con el perrito del champán el gobierno se la pasa hablando del segundo semestre y vamos a hablar del primer semestre empezamos por lo malo el déficit fiscal que dijeron que iban a reducir no lo van a poder reducir porque están haciendo cheques permanentemente y la recaudación no sube el diagnóstico inflacionario también fue desasaltado no va a cerrar el año el 25% se mandó a designar jueces de la corte te acordás por decreto decreto no sé autoritarismo puro un tarifazo desmesurado que ahora están revisando y también lo del protocolo para los piquetes protocolo para los piquetes no hay y Aranguren tiene acciones de la gente y el ministro de energía ¿cómo es esto? lo bueno se levantó el cepo se arregló con los holdouts se acordó el reintegro del 15% para la provincia que venía reteniendo del ANSES actualización jubilatoria si sale la ley que va a salir y por último reinserción de Argentina en el mundo y un clima de libertad mucho mayor al que existiría muy bien menos mal que hablar muy rápido y muy claro agradecido che nos vamos con el videito que país generoso los perros de Jarvide son los perros de Jarvide el champán los besos impresentable mirá los perros tuyos toman champán mis perros toman champán si claro tendría que haberlos traído chiche de haber sabido esto para poder mostrar no, no, no seguro que no pero si quería pero ¿se laman las perros o no? no chiche pero es que yo tomo y ellas ven un poquito que yo dejo en mis labios chico 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 chico